Música Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Bueno, frase de Pedro Sánchez, es verdad, él lo podría decir 5 veces, 20, 200, le da olímpicamente lo mismo, qué más da. Es un mentiroso crónico, pues puesto a mentir, te puedo mentir 20, 100, 2.000, 2 millones de veces, qué más me da, qué más le da. Bueno, este señor ha conseguido en estos momentos el paraíso de Tarra. Y este señor, y lo digo así, Pedro Sánchez es el responsable de que en estos momentos vayan 44 terroristas dentro de las listas. ¿De las listas de Bildu? Sí, 7 asesinos directamente dentro de esos 44. ¿Pero van dentro de unas listas que son exclusivamente las listas de Bildu? Pues no. Esas listas, si tienen algún peso, lo tienen porque el Partido Socialista va en coalición. De hecho, es la primera vez que se presenta uno de los grandes partidos en coalición y así lo han anunciado. Necesitamos sumar, necesitamos a Yolanda Díaz, que es buena, es tan buena que acepta que vayamos con 44 terroristas, 7 asesinos. Todos son buenísimos, buenísimos que están encantados de compadrear con asesinos y con terroristas. Bueno, esa lista es una lista de coalición y eso lo que implica es que quien lleva a los 44 terroristas es un señor llamado Pedro y apellidado Sánchez. Porque sin ellos él no puede gobernar. Sin este paripé, sin el blanqueamiento de los asesinos, él no puede gobernar. Y él está cambiando la Moncloa, el Falcon y el 5J por meter a 44 terroristas, a 44 etarras, 7 de ellos asesinos. ¿Le produce algún tipo de insomnio, de estos que él iba a padecer en la época de Podemos? Ninguno. ¿Le produce algún tipo de preocupación? Ninguno. Lo único que le produciría preocupación sería perder el Falcon. Eso sí, eso sí que no lo podría soportar. Quien ha metido a estos 44 terroristas, instrumentalmente será Bildu, el responsable de que vayan y tengan peso en su señor llamado Pedro Sánchez. Los socios de Pedro Sánchez han pasado a ser 44 terroristas, 7 asesinos y se acabó la historia. Esto es lo que hay. Pedro Sánchez ha conseguido que España se haya convertido nada más y nada menos que en un país en el que los violadores están en las calles, los golpistas están en libertad, los etarras están en las listas, los ocupas en nuestras casas, los autónomos arruinados, los agricultores sin agua y las empresas escapando al extranjero. Enhorabuena, señor Sánchez, porque nadie ha hecho más por el sueño de sus socios etarras, de sus amigos. Usted ha conseguido el paraíso etarra. Enhorabuena, señor Mee. ¡Gracias! ¡Gracias!